¿Cómo explica que hace cinco meses, en octubre, usted dio la instrucción a la Sedena de transparentar el contrato que la Sedena firmó en 2019 con una empresa que en ese momento contaba con la representación para vender la tecnología de NSO Group, que vende Pegasus, y que usted giró esta instrucción y que la Sedena, a más de cinco meses, no ha cumplido con esta instrucción? Ah, lo vemos. ¿Nos puede dar una fecha o un plazo? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Lo vamos a analizar, porque es un asunto de seguridad y yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia, porque yo no sé, ustedes, ¿de dónde están sacando la información? ¿Quién se las está entregando? Entonces tengo que tener cuidado. Viene de la filtración de datos de Guacamaya. Ah, fíjese. Ya nos vamos entendiendo. ¿Quién es Guacamaya? Hasta el momento no se ha desmentido ninguna de las historias que se han publicado. No, 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 pero dígame quién es Guacamaya. Es la Sedena. Bueno, son documentos de la Sedena. Son documentos, archivos internos de la Sedena. Sí, pero ¿quién hackeó? Bueno, fue Guacamaya, ¿no? Esa información que hackearon, me parece que yo tengo varios males. Que estoy malo del corazón y que es hipertenso y que me tomo este coctel de pastillas y todo eso. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular, es la que utiliza este que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Lore de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos. Ese se alimenta de Guacamaya y Proceso tiene como fuente Guacamaya. Entonces, ¿por qué no hacen primero investigación? Digo, no es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, de quién es Guacamaya. Y a partir de ahí, pues nosotros podemos decir, y hoy mismo vamos a informar sobre cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado. Porque imagínense, si no tenemos inteligencia, ya expliqué que el Centro Nacional de Inteligencia obtuvo información de que iban a asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que andaba en un carro normal y nos informó y le dijimos, avísale que se cuide. Y cambió de carro y usó una camioneta blindada. Esa información que se obtiene, pues se comparte. Y en ese caso, por esa información, se salvó el secretario de Seguridad Pública porque le tiraron y se protegió con una camioneta blindada. Entonces, ¿qué quiere el proceso? ¿Qué es lo que busca? Que puedan los delincuentes... Y aquí no solo estoy hablando de la delincuencia organizada, sino los de cuello blanco, porque... se alimentan y se nutren mutuamente. Entonces, ¿quieren que el gobierno entre en crisis? Que haya un descontrol completo por la inseguridad, por la violencia. Es lo mismo que querían cuando la pandemia. Como sopilotes, no solo procesos, otros. Que querían que fallecieran muchas personas para mostrar que no servíamos. Ahora, igual. Nada más que no han podido. Ayer presentamos el informe sobre seguridad. Y aún con todos los obstáculos, vamos avanzando. Y vamos bajando la incidencia delictiva. Y no hay violación de derechos humanos. Y no se tortura. Y no se ajusticia a nadie. Y no hay masacres. Todo lo que se callaba antes. Todo lo que se callaba antes. Y se hacía. Pero ahora, la confrontación es porque Proceso se derechizó. Se volvió conservador. Un vocero más del conservadurismo. Como el Reforma. No hay diferencia. Los que escriben en Proceso también escriben en el Reforma. Es lo mismo. Entonces, vamos a entregar hoy el informe. Un boletín no les va a satisfacer. Pero lo vamos a hacer. O sea, porque ustedes traen consigna de atacarnos. Como otros medios. No, ¿qué nos vamos a meter en eso? No, deberían de ayudar al proceso. Los periodistas son mirones profesionales. profesionales. No, intuimos, pero ¿por qué nos vamos a meter? Imagínense cuánto trabajo tenemos. Este, ya estamos en mi caso con el tiempo encima. y necesitamos consolidar el proceso de transformación y avanzar para que si tocó madera regresaran los corruptos, que no creo que sea ahora. Este, les va a llevar tiempo. pero si regresaran o cuando regresen, que ya lo avanzado sea lo suficiente como para que les cueste retrogradar. O sea, dar marcha atrás. les vamos a dejar bastante avanzado el proceso de transformación. Pero vamos avanzando gracias a la gente, al pueblo, y enfrentando todos estos intereses. gracias. Gracias. Gracias.